bien les traigo un vídeo más aquí con vídeos tobar gt fair así que hoy me apareció el demonio me apareció una víbora miren aquí la tienen y me está haciendo ojitos miren miren ahí está no sé cómo se llama ni sé qué tipo de serpiente es pero lo que sí sé es que está enojada ya ustedes van a ver miren nada más no está tan grande ni está tan chica está de un tamaño regular y dice que me está evadiendo ahorita pero lo que no sabe es de que la voy a acorralar por acá así que miren miren ahí está ahí se quiere huir quiere correr digo deslizarles deslizarse entre la hierba porque no puede correr miren está grande está grande miren y está muy grande yo la estoy persiguiendo por acá pero bueno amigos si no se han suscrito a mi canal espero que se suscriban dejen un dedito arriba espero que me dejen un bonito comentario por ahí abajo un comentario positivo por supuesto muchas gracias por estar siempre apoyándome a las personas que siempre están por acá un saludito a todas miren cómo hace la cola miren miren la colita y si ustedes estuvieran acá estuvieran escuchando un ruido que provoca con la cola como si fuera cascabel y me sigue a donde quiera estoy dando vueltas alrededor de ella y no despega la mirada de mí miren nada más que horrible pero bueno la vamos a dejar no la vamos a seguir molestando así que vamos a seguir con nuestro objetivo ir otra vez a la naturaleza caminar dentro del parque caminar dentro de la forestación que está por acá y llegar al río ese no es es nuestro objetivo así que vaya verán ustedes va a estar alguien que está dándose un chapuzón allá abajo en el río y vamos a ir a ver a ver qué pasa así que acompáñenme los invito a que se queden hasta el final ya que vamos a ver la llorona allá en el río en un ratico más así que no se vayan son 10 minutos nada más para llegar a donde está la llorona bañándose así que no se vayan increíble pero cierto así que ustedes quédense ahí tranquilitos agarren los popcorn y una sodita siéntense ahí vamos a ver esta serpiente y luego nos vamos a ir a caminar así que un saludito a toda mi gente bonita que siempre está apoyándome gracias por estar acá y gracias por dejar ese dedito arriba y como pueden ver la la serpiente está bien enroscadita no bueno dejémosla en paz vámonos sigamos por acá miren qué verde miren lo que me encontré aquí me encontré dos aves que no sé cómo se llama si ustedes saben cómo se llama estas aves háganmelo saber yo no sé cómo se llaman pero la idea es que las encontré aquí entre la maleza y ya ustedes se darán cuenta cuál es su forma de gritar de estos animalitos y como pueden ver hay una ave más chiquita que anda pegando les que les anda dando en la mandarina y si no importa el tamaño miren nada más esos esas aves son grandes pero al el chiquitito una un pajarito les está y va de patear y va de patear y los lleva correteados de ahí no los quiere ver ahí en su territorio así que no importa el tamaño miren nada más ahí van esas aves no sé qué tipo de aves sean pero la cosa que son salvajes no sé no sé de dónde vinieron ni para dónde van pero la idea es eso así que quédense para ver este tipo de aves su grito es peculiar es raro nunca las había escuchado yo pero ahora lo vamos a escucharla con ustedes vamos a escucharlas como gritan como cuál es su forma de cantar de cantar o de o no sé o de me están regañando no sé por qué entré a su territorio no lo sé pero bueno ya la vamos a escuchar por acá así que déjenme ese dedito arriba mi gente no se les olvide suscríben suscríbanse si no se han suscrito miren nada más qué animales estos esas aves son miren van corriendo van alejándose pero ya vamos a escuchar cómo gritan miren nada más son bien grandes si no son garzas no son ningún tipo de cómo se llaman estos animales faisan creo algo así se llama pero no este no es este no sé qué tipo de cuál es el nombre que se le da a esta ave pero andan asustadas porque un pajarito les está pegando así que muchas gracias mi gente por estar acompañándome y espero les guste la naturaleza la naturaleza es muy linda súper hermosa es por eso que disfruto el caminar acá en la naturaleza en este verano corto verano muy bien muy bien ahora nos dirigimos a lo que es el bosque aquí dentro de este bosque es muy fresco muy fresco la verdad y por eso los quiero llevar acá nuevamente en este bosque no me canso de andar en este bosque es muy fresco la brisa se hace sentir y súper delicioso estar por acá así que acompáñenme mi gente vamos como les dije a ver quién está allá en el río nadando y vamos a ir a ver algo muy bonito allá allá abajo allá en el río así que acompáñenme vámonos entonces vámonos a caminar espero les guste caminar mi gente porque el caminar es muy delicioso es saludable así que vamos a caminar vámonos hermosa naturaleza cuánta vegetación me dije miren nada más e imagínense que esto en un par de meses ya va a estar muerto nuevamente porque la nieve se aproxima allá por octubre octubre y noviembre ya se pone fresco así que todo esto muere nuevamente es por eso que yo les mostré cuando estaba nevado toda esta área y ahora le estoy enseñando cuando está la vegetación en todo lo que da súper linda la vegetación ahorita pero dentro de muy poco se irá así que sigamos hasta llegar al río mi gente miren ya llegamos ahora busquemos el área donde está el la persona que está nadando vamos a buscarlo bueno como les dije lo prometido es deuda así que ya encontramos a la persona que está metida aquí en el agua y bueno vamos a ver escuchen nada más la sirena una ambulancia va aquí a todo lo que da pero bueno si me escuchan vamos a caminar aquí por la arena miren nada más vamos a descubrir un arenal que está por acá en una playita que está por acá y hay unos seres vivos en peligro de muerte los vamos a descubrir miren nada más aquí en esta área quedó reposada el agua en esta área miren nada más aquí está el agua está reposada que quedó cuando creció el río entonces los pescaditos y los hijos de los zapitos quedaron aquí miren cuánto hay pero estos están listos para morir porque esta agua se va a secar en cuanto antes se va a secar conforme los días vayan calentando se va a secar y por lo tanto ellos se quedarán sin agua sin oxígeno y morirán así que así es como nosotros estamos destinados a morir nuestro planeta se está acabando se está muriendo lentamente y nosotros sin saberlo estamos listos o más que todo estamos expuestos a morir como están estos animalitos aquí esto es nada más una reflexión de lo que nosotros somos como humanidad y el daño que hacemos al planeta tierra en lo que concierne a estos pescaditos y hijos de los sapitos se van a morir porque se van a morir porque se les va a acabar sus hábitats que es el agua miren nada más que el ácido pero bueno ese es el destino de la vida así que ni modo no podemos hacer nada y aquí seguimos en la arena miren qué rica arena ando descalzo aquí caminando en esta arena tan pero tan rica súper rica mi gente súper rica calientita a esta hora de la mañana son las 11 de la mañana ahorita pero está súper delicioso en así que yo sigo por acá caminando enseñándoles a ustedes este lindo río con un agua tan clara muy clara por cierto súper bonita el agua y no 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 te da ningún tipo de temor meterte porque está muy clarita el agua i escuchen ese sonido del agua es hermoso mi gente es por eso que me quedé calladito para que ustedes escuchen el ruido del agua escuchen nada más y aquí encontramos al personaje que está metido en el agua y el agua está muy rica por cierto así que los invito a darse un chapuzón acá miren ahí está súper rico y trae mucha fuerza hacia donde yo estoy trae mucha fuerza pero está rico está delicioso así que muchas gracias mi gente por haberme acompañado espero les haya gustado este vídeo espero un comentario positivo de cada uno de ustedes ahí abajo y por ahora por aquí los dejo con este que anda nadando anda por aquí metido en el agua anda disfrutando del de lo rico del verano del corto verano en minnesota así que muchas gracias mi gente por haberme acompañado y como pueden ver ahí anda este llorón digo la llorona bueno muchas gracias mi gente espero un comentario de ustedes por ahí abajo así que los dejo con este nadador muchas gracias por haberme acompañado que tengan un bonito día una bonita tarde una bonita noche dependiendo la hora que veas este vídeo gracias a todos por haberme acompañado y espero tener muchos like en este vídeo gracias mi gente los dejo para ponerles un poquito de música ¡Gracias mi gente! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!